Muy buenas tardes a nuestros queridos seguidores de Lancasti. Estamos en la zona alta del Jumial, específicamente al lado de lo que es la cancha de básquet, con una familia viajera que vienen desde Olavarría y tuvieron un percance en su camioneta. Vamos a hablar con Ezequiel y Cecilia, quienes hace varios días están acá en Catamarca, pero surgió un imprevisto. Sí, sí, así es. Bueno, llegamos hace 10 días más o menos a Catamarca, estuvimos parando ahí en el camping municipal. Ya nos disponíamos a irnos de Catamarca, de haber conocido todos sus parques y sus lugares lindos que tienen. Y bueno, tocaba hacerle a la camioneta mantenimiento, aprovechamos en la ciudad para hacerle específicamente el cambio de aceite, filtros de aire y combustible. Y bueno, surgió que al sacar el filtro de aceite específicamente, nos encontramos con la mala noticia de encontrar bastante molienda, o sea, bastantes metales. Por lo cual hay que hacer un mantenimiento de forma urgente en el motor, que consta de sacarlo y cambiarle los metales de abajo, del cigüeñal específicamente. Así que bueno, nos encontramos con ese impedimento para poder seguir camino, ¿verdad? Bueno, Cecilia, venías recorriendo varias provincias y surgió este tema, pero esta tarde estarán en la Plaza de los Vientos. Cuéntame sobre ese tema. Sí, así es. Ayer estábamos un poco decaídos, dijimos, esto no puede ser posible, tenemos que seguir viaje. Pero bueno, levantamos temprano, cargamos energía y dijimos, el viaje tiene que continuar. Así que bueno, hicimos una publicación en Facebook y vamos a estar acá en la Plaza de los Vientos, en el parque, perdón, en el dique. Así que si quieren y quieren colaborar con nosotros, pueden venir. Tenemos revistas de actividades para los más chiquitos, revistas para colorear, cascaditas de humo, saumerios, esas son las cascaditas. Tenemos varias cositas, así que si nos quieren ayudar, nos van a encontrar acá. ¿Cuál era la idea de seguir en el camino? Recién me comentabas que querías seguir hasta la Quiaca. Claro, la idea era conocer todo el norte, que nos viene sorprendiendo y mucho. No conocíamos nada de La Rioja, ya conocimos un montón de La Rioja, nos han recibido muy bien. Le tocaba el turno a Catamarca, recién entrábamos a Catamarca, hacíamos acá la capital, íbamos a recorrer todos los lindos lugares que nos habían recomendado y bueno, también íbamos a seguir por Tucumán, Salta y la idea era llegar hasta Jujuy, hasta La Quiaca y de ahí regresar a la barría por temas de trámites y educación de las nenas, más o menos a fin de año, haciendo toda la ruta 40. Pero bueno, se ve interrumpido en este momento por esta situación, ¿verdad? Me comentabas también la idea de seguir en esta venta y que Catamarca también los acogió muy bien, si puedes decir así. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, los días que estuvimos nos sentimos como de acá. Sí, estuvimos hace dos domingos que estamos acá en el dique y la gente se acerca, pregunta dónde venimos, cómo hacemos, en qué nos pueden ayudar, así que estamos con ganas de seguir recorriendo, pero todos los caminos que ustedes tienen son como muy exigentes para nuestra camioneta, así que no podemos seguir si no hacemos esa reparación. Le comentamos a la gente también que antes de arrancar el vivo vino una persona para preguntar qué... Exactamente, iba a comentar eso, que ya surgió efecto, primero, bueno, ustedes se acercaron por la publicación, pusimos una publicación en Facebook, que nos había sucedido esto, y bueno, ya se acercó un vecino a ofrecernos, bueno, un grupo electrógeno, herramientas, lo que necesitemos, así que bueno, más que agradecidos por esa... Por la solidaridad, siempre hay una mano, amiga, que se acerca, que te ayuda, así que bueno, estamos con muchas ganas de recorrer Catamarca. Para cerrar, bueno, seguirán haciendo la venta de las cosas, y cómo se puede comunicar la gente por sus redes sociales. Bueno, estamos como aquí y ahora sin CP, en Facebook, Instagram y YouTube, también tenemos un canal de YouTube donde vamos mostrando todo lo lindo que tiene este gran país, y bueno, la idea era también mostrar un poco Catamarca, pero bueno, va a estar interrumpido. La vamos a mostrar igual. Yo creo que la vamos a mostrar igual. Vamos a mostrar, vamos a aprovechar, este viernes seguramente salga todo lo que es Catamarca capital, vamos a mostrar toda la zona del dique. Todos los viernes, 8 y media de la noche, hay un video nuevo en el canal de YouTube, de aquí a ahora sin CP, así que este viernes va a salir igual. Sí. Tiene que salir. Ahí mismo en Instagram está publicado nuestro WhatsApp, si nos quieren contactar de forma directa, no hay ningún problema, estamos atentos ahí también al teléfono, así que de cualquier de esas maneras se pueden poner en contacto con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes para acercarse. Ahí estaba la palabra de Ezequiel y Cecilia, que nos comentaban de este percance que sucedió acá en Catamarca, así que bueno, en cualquier momento nos volveremos a conectar. Muchas gracias a todos.